¿A qué edad empezaste con la jardinería? Aproximadamente a los 15 años. ¿Primero qué edad tenés? ¡Ah! También, porque no te pregunté. 26, casi 27. ¿Por qué elegiste la jardinería? ¿Qué te motivó? Bueno, yo lo que digo siempre es que como mi familia es mitad de la jardinería, descendiente español mitad de italiano, es como que ya viene de familia, lo repito siempre, pero bueno, es la verdad, ya es como que nace en mí esto de la huerta y de las frutales y de las plantas con flor. Pero bueno, también es porque, digamos que de toda mi familia, yo soy ahora que queda el que más sigue con esto de la jardinería. Y también porque siempre desde chico me gustó la naturaleza en general. O sea, primero tuve mascotas, luego arranqué con las plantas, pero siempre también igual me gustaban un poco las plantas, pero no era que estaba abocado como hoy en día. Y bueno, siempre igual pienso tener otra vez mascotas, o sea, es como que bueno, a mí todo que sea naturaleza lo disfruto al máximo. Bien. ¿Qué espacio tenés para hacerlo? Yo hago todo en mi casa, tengo poco lugar, pero bueno, tengo todo muy planificado, cosa que sea fácil de llevar, por supuesto, práctico, sin ninguna complicación. Pero bueno, siempre hay cosas que las obtengo, que me dan, que hago intercambio, cosas así. O sea, no puedo obtener todas las especies que tengo en venta o disponibles, no son de producción propia de mi jardín. Siempre van, es como, o sea, es siempre como digo en intercambio. Claro. O a veces compro lo que fuese. Bien. ¿Alguien te ayuda en esto? Bueno, digamos que en parte sí. Es como dije hace poco, o sea, digamos que yo tengo mucha gente conocida que se dedica como joven o de manera profesional a la jardinería o a la producción de plantas, y como es, y siempre hay como una red de contactos que yo tengo que obtengo más cosas, pero en sí, el trabajo lo hago casi todo yo. Por ahí a veces me ayudan con cosas que me regalan, qué sé yo. Es como todo, pero bueno, el trabajo no sé de mí por ahora. ¿Sólo te dedicás a la jardinería? O sea, cuando tengo de plantas me dedico a muchas cosas. Hago mantenimiento de jardines y de parques chicos. Di talleres el año pasado en el museo para chicos chiquitos, para las calles de invierno, pienso, quiero seguir cantando más. También produzco plantas hace tres años, casi cuatro. Y luego tengo mi canal en YouTube hace casi siete años, en el cual explico diferentes temas de jardinería. O sea, es como que todas mis actividades parten de un solo punto, pero bueno, la he ido diversificando o sacándole el mayor jugo posible a esto. Es la manera en la que te comunicas con la gente por YouTube. Sí, es increíble, porque no solo es lo que yo les puedo enseñar o lo que yo tenga disponible para mostrarles, sino también la gente me muestra nuevas cosas. Yo comparto plantas y flores de los seguidores del canal en mi página de Facebook, en YouTube. Y bueno, porque tengo, por el canal tengo una página de Facebook, Instagram, creo que lo que se vio recién, y luego tengo para la página de ventas en Facebook. Por ahí me hago Instagram, pero bueno, no me quiero en lo que se con tantas cosas. Así que tengo muchas vías de contacto. Y bueno, escribe gente de, casi todos son de habla hispana, y por ahí gente que vive en países que no son de habla hispana, también está genial, porque tengo información de otros países europeos, de Estados Unidos, qué sé yo. ¿Cuántos seguidores tenés en YouTube? Creo que casi 15.000 ahora, pero yo la verdad sinceramente, como que por ahí pasa el tiempo, no me fijo. Antes yo me fijaba más en el tema de las vistas totales, pero bueno, ahora es como que... Sí, sí, para tener un público. Mientras tenga respuesta de la gente, creo que la cosa va bien por ahora. Está bueno. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de esto? ¿De lo que vos te dedicás? Sí, me preguntan eso también. Es como que... ¿Te gusta todo? Son tóficos de las entrevistas, pero no, pero está bien. Porque sí, todo me gusta. Es como que en sí, por ejemplo, en la producción, lo que más me gusta es producir bulbos y plantas tropicales, pero sobre todo el bulbo es como que me fascina. No sé por qué, no sé si hay algo dando vueltas de Holanda, no sé. Pero es como que es impresionante, me fascina. Y las plantas tropicales también. Esas dos rubros me encantan. Luego sí me dedico a otras plantas, las plantas de clima templado, las acuáticas, bonsai, todo eso, pero esos dos rubros me encantan. Y también cuando di los talleres, nunca había dado talleres ni nada, pero fue como increíble, porque yo pensé, como nunca había trabajado con chicos, fue como, digo, ¿qué va a pasar? Y la gente me decía esto. Y yo digo, no, pará un poco, pará que vaya y pruebo. Y nada, que fue increíble, porque los chicos se portan impecables, porque estuvieron súper entretenidos, le puse muchísimas actividades, puse más actividades para chicos, bueno, los más chiquitos que para los más grandes, no, al revés, puse menos actividades para los más chicos, para los más grandes, por un tema de rapidez, de dinamismo. Y la verdad que se vio perfecto. Los chicos en ningún momento se aburrió ni nada, estaban súper enganchados. Claro, porque los que se notaron, es porque en verdad les gustaba la jardinería y estaban, la verdad que, perfectos. Bueno, sobre la feria del Mulasi, ¿qué vas a presentar? Voy a presentar lo mismo que presenté en la feria de Navidad de Diciembre. Bueno, esta vez voy a llevar, por ahí, más variedad de semillas y más en tema de bulbos por la época. Pero bueno, lo que voy a llevar va a ser los de diciembre, plantas de interior, del exterior, las acuáticas, también voy a llevar algunas, bueno, bulbos, semillas, siempre todo lo que más pueda abarcar para la época y para el momento ahora de producción. Siempre trató de llevar lo más diverso posible. Ah, también cactus y crassa, que es como el top ahora. Sí, ahora. Pero, ¿cómo es? Siempre trato, yo creo que, sinceramente, el éxito del tema de las plantas es ser diverso, porque las plantas son diversas. Entonces, como que, las mismas plantas te lo dicen, ¿no? O sea, es como que no, no, no. Porque si te dedicas a un solo rubro es muy difícil, es muy difícil, creo yo, en esta zona o en este país o en este tiempo, para acá no sirve. Tenés que ser un gran productor y para otros viveros, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero yo, en mi caso, que soy un muy pequeño productor, es como que tengo que ser diverso. Entonces, el público, por ahí viene gente que le gusta solamente cactus y prende un montón de cactus, otro día venden plantas interior o bulbos, cuando hay pocas, por ahí vuelan todos. Es depende, porque el público es diverso, las edades, los gustos, las personas cambian mucho. Y no sabés con lo que te encontrás. Por ahí, en una feria, por ahí vendo solamente de un solo rubro y otra vendo un montón de... No se sabe. Y también es más, como decías, lo que está de moda, por ejemplo, en los cactus. Sí, ahora, por ejemplo, tuve que adaptar a otras modas o a veces quiero imponer... Por ejemplo, como yo siempre digo que en el Miofilo Norte, en Europa y todo, en América del Norte la cultura se la jardinería es como más profunda o no sé qué sucede, pero esa es otra cosa allá. Y a veces copio ideas de allá para aplicar acá y ya sabes, como innovar, me gusta mucho, no sé si innovar, pero es la palabra, pero sí mostrar cosas nuevas, ¿no? Para que la gente tenga otras propuestas y hasta por ahí mostrar diferentes formatos de venta de una misma especie. Por ejemplo, una bulbosa puede ser de maceta o puede ser el bulbo en su época suelto, por así decirlo. Es decir, trato siempre de ir cambiando con el tiempo. ¿Formás parte de una agrupación? Sí, no sé cómo... Yo arranqué a producir gracias al grupo OALIPEN que me invitó que es de aves, mascotas y granja y bueno, a partir de eso fue como la mecha para empezar a producir y poder comercializar porque si antes yo, la verdad, sinceramente, bueno, ahora la gente que es particular es como que hay muchísimas ferias, pero bueno, capaz, o yo no estaba informada, bueno, no sé, pero justo se dio el momento en que yo digo, bueno, genial, ahora produzco, puedo vender. Porque yo digo, por ahí produzco y no vendo nada y tenía como ese miedo del inicio. Pero bueno, la verdad, sinceramente, una cosa que repito siempre no importa cómo ha cambiado, digamos, el país o lo que fuera la economía estos años, yo la verdad, sinceramente, desde que empecé no paré y siempre me ha ido bien. Por ahí ha habido algunos pequeños baches como todo, todo no puede ser perfecto, pero la verdad es cada vez mejor y mejor y mejor y mejor y yo creo que, la verdad, no es que lo digo de la más humildad posible, pero creo que se basa en la atención que yo le doy a la gente, en la calidad de mis productos, o sea, yo soy muy meticuloso, muy detallista al extremo, si algo no va, no va para la feria ni para la venta, ¿listo? Como que soy muy estricto. Y bueno, y eso que tiene la feria es que apuesta a lo local y eso está bueno, como que la gente está apostando a eso. Sí, me encanta eso, porque siempre es como que por ahí a veces lo local está relegado, pero en el caso de las plantas, justamente, sobre todo el clima, cuando las plantas son producidas acá, claro, están en el clima, es perfecto, o sea, es igual, no va a haber ningún tipo de problema en el cultivo, puede haber algún problema en algún cultivo específico, pero a lo que voy es que, por ejemplo, cuando vienen plantas de lugares más cálidos, es como que luego, o de humedad más alta, ya cambia, y la planta se estresa, sufre, y mucha gente me dice, hace muy lo que compré, por ello las ayudo a recuperarlas, pero bueno, lleva mucho más trabajo, y la gente nota eso, que me comieron las plantas y que le viven muchos años, o sea, porque me dicen, ah, tengo esa planta que te compré hace mucho, o sea, como que, la gente le gusta eso, además está bueno que se valore lo local, porque yo creo que Tres Arroyos es una ciudad muy emprendedora, y se ve una variedad de cosas que yo veo, que hasta yo me sorprendo, que voy a hacer, digo, por Dios, una cosa increíble, que se hacen, que uno piensa que por ahí se hacen otros lados, y ahora empiezan a hacer acá, además, se ha expandido un poco más el tema alimenticio, también veo, con ese tipo de emprendimiento, o sea, la verdad que da para mucho, y con el tema mío de las plantas da para volar. Hay mucha, mucha cantidad. La verdad. Bueno, vamos a cerrar con algún consejo, querés, si te parece, para esta época. Ah, bueno, genial, porque yo pensé que justo tengo que hacer un video de eso. Bueno, yo creo que lo principal, principal ahora es cubrir, bueno, yo ya las papás acumen y pico, cubrir y proteger las plantas del frío, eso es lo básico, también otro método que yo utilizo, que es lo que tengo en maceta, lo reubico a un lugar más cálido de la casa o a un lugar más reparado del jardín, eso es básico. Luego, ya a partir de fines de mayo, más por esta época, cuando ya todo entra en reposo, o mejor fines de junio, es mejor, es el momento más óptimo para empezar con la poda. También depende de la especie, ¿no? Porque con los rosales yo lo hago mucho más tarde, lo hago en julio. Pero, como yo creo que, bueno, proteger de las podar y también estamos como en una época excelente para replanificar el jardín, repensar cuando todo está en reposo. Nuestro clima, que es así, porque hay gente que no escribe el clima tropical, imposible, es todo, no atrevo un patio así, un jardín así. Pero, nosotros que tenemos esta época de reposo, de calma, en el jardín, es como que, luego está bueno también dar color y vida con los plantines de época, con las plantas de época, con los arbustos y otros árboles que dan color y dan flores en esta época, yo no sé, direto de los alpes, ver eso, pensamientos, son plantas que no dan mucho color, que toda la gente piensa que el otoño y el invierno son aburridos, y son, no, para nada. Yo con el jardín nunca paro, o sea, puede tener menos trabajo en el jardín que en verano, pero, este, es siempre, hay para hacer, no sé si me olvido de algo más, pero bueno, y también es buena época para hacer esquejes leñosos, semi-leñosos también, también para estratificar semillas, bueno, hay mucho para hacer, eso sería lo básico que se puede hacer con el frío. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.